Buen día Rubén, muchas gracias por haberme convocado. Soy Cristina Dramisino, actriz, para festejar el cumpleaños de mi querida ciudad de Chascomús y en especial saludar al Teatro Brazola, en el que hace muchos años tuve el placer de casi debutar con el elenco que dirigía Jorge Portela, había habido una primera presentación en el Teatro de Verano que hacía Jorge en lugares no convencionales, pero el Teatro Brazola es lo que marca la formación de cualquier actor que haya soñado alguna vez con sentir lo que es estar en un escenario bellísimo, en una casa con una acústica especial, muy bien pensada, por allá por comienzos del siglo XX para recibir espectáculos de lírica, que con el correr de los años fue recibiendo espectáculos locales que venían de otros lugares y hoy sigue vivo y eso es lo que más importa y hasta vive un festival de teatro que convoca a elencos de otras regiones de la provincia o del país ahora y está llevado todo adelante por gente joven, gente que sigue haciendo teatro incluso en salas independientes, teatro vocacional, el Teatro Brazola en los últimos años hizo una trayectoria muy importante para convocar a los actores locales, darles el apoyo necesario para que las compañías presentaran espectáculos con directores locales, sigue vivo y yo me siento orgullosa de haber iniciado mi carrera buenísima, gracias a Dios no solamente por el gozo enorme de haber hecho buena parte de mi carrera en Chascomús sino también por haber podido salir a Buenos Aires y hacerlo con total naturalidad total que había estado entre los mejores actores, con los mejores directores Carlos Falomir, Jorge Portela, Gallega Guerra, Ricardo Gels actores y directores con los que también compartimos los roles en distintos elencos así que soy una agradecida a Dios hacer teatro es vivir muchas vidas, disfrutarlas, saber lo que es el compañerismo y eso, viva el teatro, viva la vida, viva el teatro Brazola gracias al padre Brazola que en 1927 lo construyó tan hermoso y que siga adelante gracias Rubén por incluir el teatro en la celebración del cumpleaños de Chascomús bellísimo, bellísimo Chascomús feliz cumpleaños primer lugar en teatro adultos mayores es para el municipio de Chascomús bien, un aplauso fuerte para el municipio de Chascomús